mis amigas y amigos ando en la disco otra vez ay dios mio esa música tan alta que tienen ya está me asusto cuando entro y está la música así de fuerte porque ya sé que me van a pelear en youtube para que le quite el audio $30 por esta espero y estén pasando un hermoso fin de semana feliz sábado de Ross aquí vamos $50 por esta esta es una Calvin solamente les estoy enseñando lo que está diferente esta es de $35 está preciosa verdad está un poquito diferente el tono voy a tratar de gritar para cubrir la música una GKNY y esta es así esta es de $33 está preciosa y creo hay mucha GKNY el día de hoy con sus cadenitas $33 GKNY en rosadito igual el mismo precio $33 una en negro les digo que hay mucha aquí hay una Calvin que es de como lonita en rojo por $45 preciosura mis amigas siempre hay algo lindo que queremos hoy aquí tienen enfrente muchos bracitos de los que les digo que me encantan porque ponen lo mero mero bueno aquí aquí hay un Calvin este es así de $20 en tamaño extra grande un amarillo Legend me encanta que tengan las bolsitas en la parte de enfrente o a los lados pues porque el celular ya ven que no se nos despega $12 por este aquí están los sets así se van a mirar vean que belleza $13 por estos miren que hay unos bebés estos son en tamaño mediano por $15 creo que me llevo unos porque creo que alguien me pidió bebés son preciosos el color no se diga aero de $22 este color también me fascina como que está mate ¿verdad? muy bonito no había agarrado carrito pero ya agarré porque veo cosas bellas vean ahí miro algo que dice Hellfinger vean mi ojito buenísimo para detectar marcas vamos a ver que es lo sacamos Tommy Hellfinger este creo que es de hombre dejen reviso ok casi estoy segura que va a ser de no es de mujer vean que bonito va para el carrito $18 por este en gris estos sets no los había mirado aquí son de $18 vean la bufandita tiene TK&Y todo alrededor y el gorrito es así $17 más bien son $18 denme mi dólar ya les iba a cobrar un dólar menos hay nada más en ese color ah en color rosadito y color cremita me voy a llevar dos nada más porque sí uno y uno ok uno de cada color aquí hay Juicy que son de $16 eso ya se los había mostrado el otro día así se esculca aquí en la Ross se le tiene que ir abriendo poco a poquito para examinar todo lo que hay en la parte trasera porque muchas veces ahí es donde se esconde lo bueno vean esa muy de Burberry por $13 está bonita ¿verdad? pero no es de Burberry no vayan a a creer que es de esas y todas detrás de ellas andamos buscando más guantecitos vean tanto guante que hay pero nosotros andamos detrás de los Michael Kors son los que queremos llegamos a las gorritas y las bufanditas que están colgadas vean aquí está una Anne Klein de $15 una Juicy de $16 vean que bonitos colores $15 por esta huele rico huele como a pinol aquí ahorita siempre que huele a pinol me recuerda a México cuando caminaba uno por las calles y las mamás salían a tirar el agua afuera con lo que habían trapeado me encanta el olor en un adidas enrosadito esta es de $10 está preciosa creo que me la voy a llevar también porque está preciosa en rosadito les encanta todo lo que es rosado mis amigas se vende como pan caliente y lo entiendo porque a mí también me encanta todo lo que es rosadito salcetín aquí están estos heat retainers estos retienen la calor por solamente $6 creo que alguien me encarga unos de esos aquí están otros $6 vean estos DKNY y tiene la gomita en la parte de abajo para no resbalarse en uno porque miran que bonito azota uno en pisos de mosaico les dicen verdad cuando no tiene estas cositas vean aquí están estos también tienen para no resbalarse la gomita esta vean que belletas que femeninos estos son de solamente $9 vamos a mirar zapatos a ver que encontramos algo nuevo algo nuevo precioso aquí veo estas son de marca REEF por $13 como bien veranientas pues le di vuelta a los zapatos y la verdad no hay nada que me impresione así mucho que digamos así que nos vamos vean otra vez como pueden ver llegó a trocada de mercancía en sábado ahí andan acomodando ahorita todo así que esto me encanta porque sabemos que vamos a encontrar más mercancía llegaron los sets súper grandes con su batita para el baño cremitas pantuflas rositas no sé para qué serán las rositas pero hay bastantes sets este es de $9 de Paris Hilton vean qué bellos colores qué son estos $12 es lo que están pidiendo por estos y son ¿explotan? sí oh ok para celebrar algo donde quieran escuchar explosiones aquí está este este es de $9 y estos qué son vean dice mandarina y miel así que me imagino que ha de ser algo para exfoliarse gel para el baño fragancia humectante por $15 vean nada más cuánto regalo aquí no hay que puede decir uno es que no encontré nada porque hay tantas cositas mis amigas bueno vamos a ver las bolsas que tenemos varios días varias semanas que casi no entramos aquí vean esta $27 esta es una steam madden con su mascarita en blanco así es trae su correa para hacerse crossbody aquí está la mascarita por solamente $33 $32 aquí una de borreguito en rosadito no creo que sea marca reconocida $15 es lo que están pidiendo por ella una steam madden algo diferente por $17 una nine west $28 que preciosuras ¿verdad? champion redondita crossbody por $11 hay tanta bolsita mis amigas para que no digan que no les enseño lo que no es de marca $11 por esta es como un rollito y ya es todo nada más para que no digan no se crean vean esta preciosura que bella ¿cuánto es el precio de ella? no la encontré el precio pero aquí está una similar por $19 dólares vean como es esta están preciosas las tienen en un color lilita vean esta también de $19 dólares y 3 su correa como les digo ahí dentro creo que estorba algo aquí por eso no cierra esta es otra $19 dólares igual cuánta belleza y luego aquí está una larguita por $19 dólares también amigas como entra uno aquí a mirarlas de mero atrás vean aquí se tarda un buen rato desenredando Steve Madden en blanco $20 dólares una colchonadita creo que esta va a ser DKNY y saben que no es es MB por $22 dólares vean toda la parte de arriba está llena de mercancía sets regalitos carteras esta que está aquí se me hizo bonita por las perlitas estas que tiene aquí esta es de $22 dólares MB su correa está trenzadita vean como llevo el carrito allá un poquito de todo un poquito para unas un poquito para otras otro poquito para mí que ya dije que ya no voy a comprar para mí pero como no para mí más como para ustedes vean nada más la diversión de andar gastándose aquí lo que no es de uno creo que estas también me las pidieron son glitter ball friss set tienes cabrillitos wow perfecto para una clientita que le encanta lo bellosito al carrito bueno mis amigas creo que ahora voy a mirar un poquito de chamarras pero que creen que no me las puedo traer conmigo porque el celular está a punto de morirse pero dejen nada más les doy una probadita vean una ck ven el largor de esta chamarrita está preciosa esta es de solamente 50 dólares en tamaño chique y Gracias por ver el video.